Tu color cuando amanece yo lo llevo en mi voz Aplomando la conciencia, mundo nuevo y creación Milenarios vegetales brindan cobijo y amor Me van marcando el tiempo con esencia musical Me involucro en el concepto del respeto y el valor Por la vida que dejamos para otra generación No sé bien de dónde vengo y también a dónde voy Y llegando el mensaje por el camino del sol